Música Buenas, seguimos con los temas relacionados a la madre, a ese ser especial. Este tema llegó desde Francia, por Carola Ferreira. Nuestro tema, Historia del sacrificio de una madre. Una niña se acercó a su madre, le entregó una invitación de su escuela. Pero mi niña, nunca quieres que yo visite la escuela. Madre, la profesora dijo que quiere conocerte. Llegó el día de la reunión. Todas las madres estaban en el salón. Cuando la madre se acerca con su hija, ella se aparta y se esconde detrás de la puerta. Todos quedaron encantados con la belleza de esa madre. Cuando terminó la reunión, la maestra le dijo, Quiero hablar con usted. Usted me excusa si le ofendo, pero quiero saber, usted es tan bella, tan preciosa. Esta cicatriz que usted tiene en su rostro, quiero saber cómo se la hizo. La madre se llenó de orgullo y le dijo, Esa cicatriz me recuerda, con gran orgullo, el día en que se estaba quemando mi casa. Tomé a mi niña, tenía cinco años. La rompé con mi cuerpo y salí con ella. Me quemé con la candela, con el fuego que había. Las heridas se fueron yendo con el tiempo. Pero esta cicatriz que tengo en mi rostro, nunca se me ha forrado de mi rostro. La niña, al escuchar esa historia, sintió tanta pena, porque ella no quería que nadie conociera a su madre, porque tenía vergüenza. Vergüenza de que su madre tenía una cicatriz en su cara. Se acercó a su madre y la abrazó con mucho amor y le dijo, Madre, te quiero. Hoy, cuando usted se acerca a su madre, mírela, mírela a los ojos, pero obsérvela con una mirada de corazón. Descubrirá los sufrimientos, todo lo que ha pasado a su madre, para darle la vida y para criarlo durante muchos años. Hasta aquí esta reflexión. Continúe disfrutando de nuestro programa Ahorita Te Digo.